El expresidente Donald Trump enfrenta nuevos cargos relacionados con sus supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que culminaron en el violento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Un nuevo gran jurado ha presentado cargos que reflejan la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, limitando la capacidad de imputarle por ciertos actos oficiales. El profesor de Derecho James Sample ofrece un ejemplo ilustrativo de lo que sería un acto de conducta no oficial. Tal vez el mejor ejemplo de conducta no oficial sería el del presidente de Estados Unidos, llamando al secretario de Estado en Georgia y diciéndole, necesito que me encuentres 11.000 votos. La nueva acusación del fiscal especial Jack Smith incluye los mismos cuatro cargos que ya enfrentaba Trump. Conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Los cuatro componentes clave del caso contra el expresidente no han cambiado. Es más una cuestión de énfasis y respaldo probatorio. El senador J.D. Benz, compañero de fórmula de Trump para las elecciones de noviembre, criticó la nueva acusación. No he leído todo el documento, pero parece que Jack Smith está haciendo más de lo que suele hacer, que es presentar estas demandas absurdas en un esfuerzo por influir en las elecciones. El estado mental de Trump será un punto clave en el juicio, que no se celebrará antes de las elecciones y podría complicarse si resulta vencedor en los comicios de noviembre. Alex Segura, Voz de América.